¡Bienvenidos a Famosos TV! Si creíamos haberlo visto todo en la Isla de las Tentaciones con el cambio radical de Lola y su trío, hay más imágenes para ti. En el avance del próximo capítulo ha dejado unas imágenes de Lucía con Isaac, donde vemos como Isaac dice estar cansado de Marina. Una noche en la que Lucía escucha las penas de Isaac y lo acaricia. Se lo pasan tan bien que acaban en la piscina de tonteo. Una situación que va a más cuando Lucía recuerda la aventura diciendo que le ha dado gusto y rinín estar tan cerca de Isaac. ¿Que Marina vea que Isaac se está fijando en su amiga o acabará Lucía haciendo otro trío? Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada, comenta aquí abajo qué opinas, dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! ¡Gracias!